¡Suscríbete al canal! Y este es su programa, De Repente la Trova. Señoras y señores, a partir de hoy vamos a tener un programa divertido, sabroso, donde vamos a sacar el mayor partido, todo de cuenta de su majestad, la trova. Vamos a tener invitados, vamos a tener tandas de trova, vamos a tener niños invitados también en el programa, vamos a tener modalidades, mejor dicho, vamos a tener un programa bien, pero bien sabroso, de repente la trova, acá por Telemedellín, ¡ay, ay, ay! Y lo mejor que Arriel, vamos a aprender mucho de la trova, de este arte que además es patrimonio cultural de nuestro país, de nuestra región, de nuestra tierra, el trovador del futuro, el trovador famoso, y sobre todo hoy tenemos un invitado muy especial, nos va a estar acompañando continuamente, él es el caricaturista Jorge Ocampo, nada más y nada menos. Y al final de este programa, Carriel, nos va a tener una sorpresa espectacular. Sí, señores, entonces está todo dicho, aquí vamos a estar nosotros, Carriel y Cacao, los favoritos del humor, llevando hasta la sala de su casa un programa maravilloso, programa de trova, donde nos vamos a reír, donde vamos a contar anécdotas, mejor dicho, de todo un poquitico, acá en De Repente la Trova. Sí, señor, así es. Bueno, Carriel, hay gente muy famosa en la trova y hay gente que la gente ya lo reconoce, que lo ve en la calle, hay un trovador que sale y ya lo conocen. Ey, Carriel, ¿qué estás haciendo? Ah, Cacao, perdóname, pero es que me dio como... Ah, como ganas de mecatear o me queda hasta ahora como... Ah, hablando de mecatear, vamos a presentarle hoy al invitado súper especial, porque este programa viene con ese invitado espectacular que es el actual virrey nacional de la trova de la Feria de las Flores. Está fresquecito, está mejor dicho. Y él viene desde la ciudad de Itagüí. Vamos a aprentarlo con una trova, ¿le parece? ¡Claro! Ponle la bienvenida. ¡Míralo allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Sea bienvenido, amigo! Mecato es el trovador Virrey de la Feria de Flores Pa' mí uno es el mejor Le damos la bienvenida Él ya no es ningún novato Directo desde Itagüí Se ha bienvenido, Mecato Ya que ustedes presentaron Con trova que es mi pasión Solo me resta decirles Gracias por la invitación Bienvenido, Mecato A este programa De repente la trova Vamos a hablar Si no estuvieron en pandemia Lo recibía Vamos a hablar de la trova Y que la gente sepa quién es Eduard Velázquez Vanegas Mecato Mecato, ¿cuánto llevas en la trova ya? Cacaito, este año ajusté 10 años Ya son 10 años que se han ido en par patadas 10 años 10 años y ya es el virrey nacional de la trova De la Feria de las Flores Claro que sí, Mecato Aprovecho para manifestarle públicamente La admiración, hermano, que le tengo Porque usted lo sabe Este pelado ha venido desde abajo Lo conozco desde que era un niño No, desde abajo no, desde Itagüí, desde arriba No, desde abajo de Itagüí Mecato, le conozco todo el proceso Ha venido paso a paso Desde que hacíamos esos miércoles De la trova tan maravillosa En la estrella Allá empezó él como haciendo esa escuelita Lo he visto evolucionar en todos los festivales Sobre todo en esta ciudad de Medellín Mecato hasta el punto de este año Ser el virrey El segundo mejor trovador Después de 400 y pico que se inscribieron De ese colador tan berraco De ese mochacabezas Que vivimos acá precisamente por Telemedellín Hermano, entonces Mis sinceras felicitaciones Gloria al virrey nacional De la trova, Feria de las Flores, Ciudad de Medellín Carriel, pero siempre que hay un gran artista Y quiero aprovechar para preguntarle a Mecato Siempre en esa carrera de ese gran artista Hay gente, digamos que aunque no la ven Tuvo mucho que ver A quienes hay que agradecerle A quienes le agradece Mecato De pronto todo este camino de la trova Hermano, la lista es muy larga La lista es muy larga Tenemos tiempo, hágale Mecato Mantequillo El famoso Mantequillo El famoso Mantequillo Un viejo que quiero mucho Digamos, él fue el que El que me dio primera La primera oportunidad De poder ensayar con un trovador Yo llegué un viernes del trovador Sin saber que era eso A rimar lo que no sabía rimar Y él tuvo la ¿Cómo decirlo? El detalle De decir, hombre, a vos te gusta esto Yo vivo en San Antonio de Prado ¿Por qué no ven y se ensayamos juntos? Y digamos que fue Ese tutor que me nutrió Porque los ensayos con él Eran sobre cultura general Eran sobre lectura Y me llenó de todo eso De ahí en el camino Seguimos con Elías, el profeta Con Alacrán Alacrán también hizo parte de ese Y ya se fueron Lo que pasa es que es un rompecabezas muy grande Fabio también estuvo ahí con consejos ¿Cuál de los dos, Fabio? Los dos Harry, Cacao Ahí los dos Victorino también Victorino también estuvo ahí Apoyándome Entonces la lista es grandísima Un saludo al viejo Cardamomo También que en su momento me ayudó Entonces El resto de Mecato Los vamos a dar en el próximo programa En todos los créditos Pero bueno Hay otra faceta de Mecato Que muy poco conocen Aparte de la troba La gente lo ha escuchado Trobar y sabe que troba muy bonito Cacao Mecato también baila En un club nocturno No, no, no Eso no Me dicen por el interno Que no era este invitado Perdón Mecato también canta Y esa es una de las facetas Yo creo que muy reconocidas Porque tiene una voz muy bonita A mí me tocó verlo en sus inicios Porque nosotros ensayábamos juntos Pero él se dedicó Se fue por una rama Que es la rama de la salsa Sí Y eso cuando le dio Porque nosotros ensayábamos Parranda con el viejo mantequillo Lógicamente Con todos estos amigos ¿Cuándo le dio por dirigirse por la salsa? No, a ver Pues Eso es muy de lo que hay en mi casa Mi tío en paz descanse San Martín Era mucho de tangos Mi mamá Mi mamá más salsera Y mi papá también Más música tropical Digamos Yo crecí con todo eso Yo crecí escuchando La música de mi tío La música de mi mamá La música de mi papá Me fui más por la salsa Porque, no sé Me parecía un ritmo más alegre Y ese boom pues Que tuvo la salsa en su momento Fue mucho De lo que me impregnó a mí De esa sabrosura De esa negrura Me encantó Pero cuando usted está trovando Está en su salsa Sí, sí Realmente Me encantó Está muy amarrado El virrey nacional de la trova Sí, señor Es que no es cualquiera Qué alegría tenerlo O ya me catico aquí Es un gran representante De la trova en Itagüí Itagüí es el municipio En el que yo amo y lucho En el que he vivido tanto Y a el que yo he querido mucho Bueno, Mecato Por aquí Me cuentan por el interno O sea, nadie me está diciendo nada Pero eso es para darme prestigio Uno siempre que está diciendo Me dice por el interno Mecato Por ahí descubrimos Una tanda de trova tuya Muy sabrosa Creo que fue en el año 2017 Si no estoy mal Era un domingo Si no estoy mal Entonces, ¿qué tal? Mecato Si vamos Y vemos esta La vemos y la escuchamos ¿Te parece? Esa es la primera sorpresa Que le tenemos a Mecato Hoy en este programa De repente la trova Esta primera ronda de tema libre Los trovadores Juan Pablo y Mecato Juan Pablo y Mecato A la tarima Los novios son con las novias Como los serenateros Tocan, vienen y se van Trove, trove, compañero Muchos desde muy temprano Vinieron a oír el verso Hoy soy yo el que los aplaude Por su entrega y por su esfuerzo Y mil gracias por venir A todas las ocasiones Sepan que ya se robaron Este mar de corazones Me tocó con el salsero Que se ponga más veloz Porque si no yo le canto Su cuacuanco del adiós No señor, no se equivoque Que eso a mí no me duele Llorarás y llorarás Sin nadie que te consueles Usted la eliminatoria No fue capaz de perder Pero conmigo se vuelve Un periódico de ayer Un periódico de siempre Porque yo sí tengo orgullo Todo tiene su final Y en esta noche es el suyo Aunque me catico es bueno Le falta la picardía Porque su droga se escucha Aún muy triste y vacía Dos cartelías para ti Y otra que a este festival Pero no pa' enamorarte Sino pa' tu funeral Mejor baje ese parcelo Que usted no tiene con qué La vida es un carnaval Y hoy me lo carnavalié No señor, porque yo soy El que aquí canta más fuerte Y yo sé que ya llegó Hoy el día de mi suerte Quiero escuchar un aplauso Pa' poder reconfirmar Que aquí yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Aquí tienes a Pecato Y yo sé que no te alegras Porque hoy vas a llorar Juan Pablo, lágrimas negras Ya que hicimos buena tarda Pa' que me peleas más vos Yo les pido fuerte aplauso Esta vez para los dos Pero no para nosotros Sino para este festín Como dijo el grupo Nietzsche Que lo listo Medellín Suena la campana ¡Qué amén, María, hombre! ¡Bravo! ¡Qué tandota, Mecato! Felicitaciones Eso es una tanda que nos queda Realmente para la historia Y hay algo que aclarar Estás enfrentando a nada más y nada menos Que a Juan Pablo Martínez El campeón mundial de la trova Y hay algo bonito que aclarar aquí Mecato Él fue el que te propuso Él fue el que te tiró a ese tema Pero usted se le paró como todo un gallo Y como lo decía al principio Estabas en tu salsa Sí, esa noche realmente fue muy bonita Porque, digamos, llega Juan Pablo Con esa temática Yo me siento como haciendo lo que quería Además que yo alguna vez Me soñaba con una tanda así Claro Y listo Decir lo que quiero decir Y se dio con nombres de canciones La gente en Plaza Gardel Estuvo enardecida Claro Y fue una noche muy, muy, muy bonita para mí Hay algo visto desde la parte técnica De pronto la gente no sabe mucho De la parte técnica Pero uno como trovador tras bambalinas Sí se da cuenta de algo Y es que al final Juan Pablo trata de recular Cuando dice No, es que ya estuvo muy buena tanda Y usted dice No, señor Venga, que es que seguimos Que es que listo Medecín O sea Me han dicho Está tan sobrado de conocer el tema Que usted le da la ñapa Sí, sí, sí Cuando Juan Pablo dice Que un aplauso para los dos Yo inmediatamente pienso Y yo, no, pero ahí no hay canción Yo tengo Si vamos a cerrar Cerremos con otra de las canciones Sí, muy buena Y se me ocurre Gracias a Dios La del grupo Nietzsche De verdad que es una perla Que queda para la historia ¿Qué opina Carriel? Hombre, felicitar a Mecato Él sabe que lo quiero Y lo admiro mucho Y bueno, yo me he vuelto muy sapo Cuando venga Juan Pablo Voy a decir que Mecato dijo Que lo volvió flecos No Mecatico, mentira Se ha vuelto muy recurrente Que de pronto Como saben Que le gusta el canto Que le gusta la salsa Entonces ya viene pues Como con su viajado Mecato en esta tanda Lo que hizo fue Responderle O sea, Mecato es muy respondón Pero responde con técnica Él no se deja llevar por el momento Si el otro lo atacó O sea, es una tanda de esas Que paran los pelos No me acordaba de ella La había visto ¿Qué haría alterizaste? Me dice Me dice Mi amor Mecato Lo felicito mi hermano Qué tanda tan bonita Yo sé que los televidentes Allá en la casa Van a estar diciendo Uff, qué tandota Mecato cómo se defendió Porque es que Como decía Cacao Tenía un tigre ahí Hay que aclarar Que esa es una de las tantas Porque este año también Nos quedó para la historia Un montón de tandas espectaculares No solamente pues lógicamente Por nuestro invitado Y no por todos los que estuvieron En esa ronda del diablo Pero de verdad que nos queda Eso en la memoria Y en la historia de la trova En el libro de la historia de la trova Unas bellezas de tandas Regaladas por este gran trovador Como lo es Eduard Velázquez Vanegas Mecato Gracias De hecho Este año Hubo una tanda Bastante bonita Con Coco Que también se orientó Por el lado de la música Que él me dice Que si vamos a Que él me las venía a Como retomando la idea Eso Que él me las venía a cantar Yo le dije que no Por allá me dijo Que iba a quedar muertecito En el erroyo Las segundas partes No son taperas Señores Vamos a un corte Y ya regresamos Estás viendo Especiales Telemedellín Bueno y una de las cosas buenas Que tenemos en de repente La trova Es que también queremos Que la gente aprenda De otros estilos De otras modalidades Que conozcamos Las formas Las formas de improvisar Que hay diferentes En nuestro país Claro Cacao Cuando uno habla de trova La mayoría de la gente dice Ay es que hay otra forma De trovar en Colombia O sea Muchas veces Porque nosotros los antioqueños De pronto somos Los mayores cultores En esto de la trova Pero bueno Hay improvisación Primero por todo el mundo Y Colombia Que es un país de regiones Y que es cierto Que tiene improvisación Así es Y qué tal si No sé ¿Cuál vamos a conocer hoy? Será que vamos a una región Bien bonita ¿Para dónde Cacao? ¿Para dónde nos vas a invitar hoy? Como que está haciendo falta verano Como que a solianos un poquitico ¿Vos has ido a la costa o no? Sí, sí Gracias a Dios Entonces vámonos Para la costa norte colombiana ¿Qué tal? Sí, hablamos de la piqueria ¿La piqueria? Sí La piqueria Ojo Usted hablaba que aquí Somos de los mayores cultores De la trova Pero no va a creer En la costa norte colombiana Tienen muchos estilos Y muchas variedades Hoy vamos a mirar uno Que fue creado por la Que fue ministra de cultura Incluso la doctora Consuelo Araujo Y es un ritmo Que ya se ha vuelto Muy popular Muy conocido Que se llama El ritmo del amor-amor Ah, sí Que el corito Más o menos dice así Este es el amor-amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Y esto en ritmo de piqueria Sí que va cogiendo swing En de repente la trova Aquí en Telemedellín Ahora que trove Mecato Yo le doy la bienvenida Estamos pasando bueno Qué persona tan querida El aplauso es para ustedes A ritmo de vallenato Gracias por la invitación Que le hicieron a Mecato Esa le quedó muy buena Se lo digo con empeño Y con esa entonación Suena mejor que a un costeño Entonces ponga cuidado Con esta improvisación Cacao hoy toca el tiple Y yo les toco mi acordeón Si les toca el acordeón Ahí sí tienen ventaja Pues tráigame en un cartón Al menos para tocar caja Caja es lo que vamos a aspirar hoy Esa es la trova piqueria En el ritmo del amor-amor Don Jorge, Don Jorge, Don Jorge ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí con la sorpresa? Le tengo una sorpresa aquí a Mecato ¿Cómo? Pero todavía no, todavía no Todavía no Todavía no Espérese mejor, espérese Aquí nos vamos para algo Bien, pero bien bacano Cacao Trove, trove, compañero Póngale cuidado Esto sí que está bueno, carajo Bueno, Cacao Esto de trove, trove, compañero ¿A qué te hace acordar a vos? Y a Mecato Cuando uno le dice trove, trove, compañero ¿Qué? ¿Trova? ¿Como a festival, no? Sí, señor Porque ese es como el grito de batalla Cuando uno está en un escenario Y uno nervioso pensando en todo Cuando a uno le dicen trove, trove, compañero Como que la adrenalina fluya Fluye y ese es el grito de batalla Para uno empezar Carriel, pero en esta sección Lo que queremos también es enseñarle un poquito a la gente De las distintas variantes Que se ven en los festivales de la trova Y qué tal si hoy pues arrancamos Digamos con una de las que aparentemente Es más fácil Pero que también tiene sus complicaciones ¿Cuál? El tema libre ¿Tema libre? Porque digo que aunque aparenta ser muy fácil Es uno de los más complicados Resulta que cuando uno está empezando en la trova Uno cree que no, pues el tema libre es muy bueno Porque uno habla de lo que quiera Porque no lo están condicionando Pero que nos lo diga nuestro invitado especial ¿Hay alguna clavecita que usted aplique Cuando le toca en el festival El tema libre? Sí, pues yo la verdad Soy muy de pullar al rival Como a ver si encontramos un tema Lo más rápido que se pueda Porque la característica que pasa con el tema libre Es que a veces uno se va diciendo mucho Se va diciendo mucho Y termina diciendo nada En particular mi estilo es como listo Saludo Un riendazo Para que tenga la Para apoyar Eso, para apoyar Y ya ahí se va dando la tanda mucho más fácil Mire que importante eso Y aparentemente Uno le diría que no hay estrategia No, tema libre es hablar de lo que sea No Y eso creo que lo hemos aprendido En conjunto de un rey De reyes de la trova Que es Aldo, Juliano Campos Que nos ha dado esa idea Dicen, no, es que hay que buscar un tema en común Para que el tema libre Así no se le impongan A uno hablar de nada Pues se haga una buena tanda Y los dos clasifiquen a la siguiente Me encanta Usted se ha sentido embalado En algún tema libre Por decir algo Y fue madre Es que no dije nada Sí, sí, sí No, muchas veces Y a veces hay trovadores Que se van trovándole A lo que ellos quieren trovarle Y se olvidan de uno Y uno es ahí como Venga, venga, charlemos Muchachos Vamos a recordar Ya que estamos los tres Y los tres trovamos Vamos a poner un ejemplo De lo que sería una tanda Digámoslo divagada En tema libre Divagada Divagada Donde si no nos ponemos de acuerdo En un tema en común ¿Dejan arrancar a mí? Arranque, Carriel, arranque Invitamos a Mecato Que porque era un trovero Pero mírele la pinta Hoy pareces un rockero Divagada, divagada A mí me gusta la trova El amor de mis amores Además porque ya vamos En la feria de las flores Tan linda que es mi Colombia Con su trova y su glamour Es el jardín más hermoso De mi América del Sur Ahí tuvimos el ejemplo De una trova divagada Que iba en el tema libre Pero no dijimos nada Yo creo que mejor ejemplo No pudimos tener ahí Así que ahí les queda El tema libre Cuando no se enfoca en un tema Se divaga completamente Vamos a un corte Y ya regresamos Estás viendo Especiales Telemedellín Disfruta de un mes de mucho fútbol Por DirecTV ¿Qué vas a inventar para verlo? El infaltable No sabes lo que me pasó Para mirar toda la Conmebol Sudamericana Y todos los partidos que quieres ver Incluye DirecTV Go Llama ya al numeral 332 O aprovecha nuestro precio especial online Colombia y Oster te inspira Presentan dos de los seis ganadores Estrella Marina Lobo Atletismo salto triple 25 Ahora compiten por un viaje doble a Tokio 2021 Natalia Mendivelso Taekwondo Ganaste la beca de 25 Vive la gran final Este sábado 5 de diciembre A las 4 de la tarde Estás viendo Especiales Telemedellín Bueno mis amigos Y esta sección Si que es bien importante Para nosotros Porque con ella Se garantiza Que nuestra trova Nuestra tradición tan linda Se perpetúe Que nunca Que nunca se acabe Por eso se llama El trovador del futuro Y hoy tenemos Al primer invitado Un niño muy especial Que lo voy a recibir trovando ¿Les parece? Hágale Al trovador del futuro Yo le presento a la gente Démosle la bienvenida A el paisita de oriente A eso paisita de oriente Bienvenido Por acá ya se subió El paisita del oriente Que más que ser el futuro Hoy también es el presente Yo le doy la bienvenida Esto es una maravilla Porque él es del semillero De la trova en Marinilla Paisita Vamos a volver trovando Soy de ese semillero Proboy alguna canción Ya empecé a trovar de niño Pues es una tradición ¡Viva de María! Bueno mi gente Ya aquí está Mira esta maravilla Es que uno dice Esta es mi rangita Que yo hubiera trovado En esa época ¿Cuántos años tiene el paisita? Nueve Nueve Oiga y la pensó fácil En trova y todo Nueve, nueve El paisita Bueno paisita ¿Cómo empezaste la trova? ¿Por qué te empezó a gustar la trova? Me empezó a gustar Porque un día fue el profe En el Udall a la escuela Bien Y entonces a mí Él empezó a hacer trova Y dijo que iba a pasar Por los salones Para que quisiera trovar Entonces yo le hice una trova Así de repente Porque yo ya estaba Pues medio trovando Pero no le decíamos trova Sino que unos versos Mi abuela y yo Y entonces el profe pasó Y de ahí fuimos Para un restaurante Pero las señoras Se pusieron bravas Las del restaurante escolar Porque Cuando nosotros Íbamos a hacer la clase Ellas se ponían bravas Porque Ellas se organizaban Porque la clase de trova Era después De todas las clases Claro Y pues Nosotros desorganizábamos Todas las sillas Y ellas se pusieron bravas Y hasta ahí llegó la clase Y luego Busqué el profe Neruda Usted es el actual Virrey nacional De la trova Feria de las flores De la sección infantil También recién Desempacadito ahí De ese gran festival Muchísimas felicitaciones Yo me lo estuve viendo Por aquí Por Telemedellín Y me encantó La participación Y la forma En que improvisa El paisita Entonces ¿Cuánto tiempo llevas ya En la trova? Si ya tienes nueve años ¿Cuánto llevas ya Trovando? Tres años Tres años Pero trova demasiado bien Si hay algo Que tiene Yo vi el festival Y es la picardía Que él tiene Vamos a hacer aquí Pues un rifirrafe Porque él siempre trova Y era como Con esa alegría Y le decía cosas A la niña Los otros eran muy serios Y muy poéticos Pero él Háganle cacao Echame una carrera Y que la conteste El paisita Trove, trove compañero A mí me gusta su chispa Me encanta su alegría Y debo felicitarlo Es por esa picardía Pícaro, claro Si soy Eso es de pura cepa ¿Cómo que me hace bien El chicharrón y la arepa? Nada más con la respuesta Mil éxitos yo le auguro Porque el paisita de oriente Es trovador Pa'l futuro Háganle paisita Háganle paisita Soy trovador Pa'l futuro Acá el paisita de oriente Pues yo soy Para el futuro Y ahora estoy En el presente ¡Ay, María! ¡Súper! Ahí pudieron ver Por qué queremos traer Acá a nuestro programa De repente la trova Al trovador del futuro Porque ahí está garantizada Que nuestra trova Siga para adelante Que no se muera Así es Gracias al paisita de oriente Él se llama Andrés Duque Loaiza Porque es que uno Cuando ya vuelve trovador Pierde el nombre de pila Pero él se llama Andrés Duque Loaiza Y, Jorjito Tenemos la sorpresa ¿Cómo? Tenemos la sorpresa hoy Para nuestro invitado Súper especial Tengo la sorpresa aquí A mi amigo Mecato Ahí le va este regalo De nuestro programa Yo le digo aquí a Mecato Que tiene cara de obispo No se preocupe Mi hermano Que yo lo pinté bien, bispo ¡Gracias, María! ¿Se ha ido bien? Bueno, mi gente Hasta acá llegamos Con este programa De repente la trova Que nosotros somos Carriel y Cacao Los Fabiolitos del humor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!